A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, que car... Pero como que error de coincidición... Me cago en la puta OBS Me cago en tus muertos Me cago en la chingada, en serio Entra, ve Espero que no me vaya a pasar, eh No, no importa Sean bienvenidos Dios mío, como es posible que esto me... me me lo haya cagado en un momento lo que estamos haciendo automática carajo tenemos calidad los señores señores tenemos calidad vamos vamos carajo pero esta canción no me gusta no me gusta esta canción no importa sean bienvenidos a varados o el segundo día de varados básicamente ya don foxy amigo mío cómo estás bienvenido a stream también me dice bienvenido stream si otra vez bueno el día de hoy bueno el día de hoy estamos en el segundo día de varados tengo entendido que hoy hay gulag pero sabrá eso será más tarde así que yo no estaré para ese momento pero bueno ya veríamos cómo suceden las cosas vendría momento que esto al este al servidor pam 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 perfecto perfecto vale hubo cambio de dificultad según tengo entendido en tengo entendido qué viendo botas de caída de la pluma what the fuck para ver tengo entendido que el día de hoy hay gulag también que hay aumento de dificultad y que que yo no puedes ir por los mares porque no es seguro y esas cosas con esas cositas no estará bien bueno eso bueno tenemos el juego una buena vez nos parece welcome subados bueno no sé qué sirve es este un recuerdo que cuyo que cuyo que cuyo corra raro yo todo esto ponemos por acá hay que ver el volumen a la música para escuchar el juego perfecto bienvenido al segundo el segundo día de varados el el kit completo mira nada más que precioso vale un momento creo ver ay no mames no mames como a se quema el bosque carajo mi casa a mi casa no mames y porque se apaga con la lluvia what the fuck con el fuego a ver el fuego me da un poco más de espina ya pueden ver que el fuego está ahí quemando por ahí no mames y mi mi bosque mi casa perfecto 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 amigos mío au au bueno a ver estaba haciendo escalera para bajar rápido y subir rápidamente hoy por obvias razones no mames no mames no mames aquí hay una notificación al 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 discórdime y dice que el ice alloyer ya es más más común no mames como que ya más común el ice alloyer bueno a ver no importa no importa a ver es que yo vivo en una montaña el problema es eso yo vivo en una montaña un momento necesito un poco más de momento que algo algo no anda bien aquí denme un momento pues de pesa como es posible que el ice alloyer sea más común ahora bueno eso me dice que el ice alloyer es más común ahora eh como es esto perfecto perfecto vale entonces estoy un poco un poco en problemas bueno me tendría que creer que nadie me está viendo voy a aprovecharlo aleluya aleluya vale el ice alloyer en teoría es más común en teoría es más común para que mis cositas estaban con mi eh creo que me robaron eh no no recuerdo que puse aquí el día de ayer pero creo que me robaron creo que si me robaron puta madre ya me robaron no no si si me me acaban de robar no mamen si me robaron aquí tenía igual al al copper golem no mamen que ratas de mie niña que era cobre igual no mejor no aquí tengo el cobre ehm hijo de put bueno macrimono ya confiamos que ya me han robado no tengo pic mmm vale eh vale creo que el día de hoy que hijos de puta de cero hijos de puta me acaban de robar no 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 ahí tengo comida vale entonces vale vale no hay problema vale no tengo cama tampoco es un problema esto a ver que hijos de la chingada me acaban de robar al menos mi lana tiene ahí vale mmm mmm cierto por ahí mmm vale quiero ver que si ya no hay algo más por acá a ver yo no veo nada realmente a ver ah acabo de elegir el joder pero ese sonido de águila no me no me trae buenos recuerdos bueno no precisamente recuerdos pero me da más la espina el sonidito de águila que suena alguien tipo tipazo ese por si decirlo bueno no importa eh hijos de putes yo sé que me han robado yo yo tiene más cosas acá yo sé que me han robado hijo de la chingada me acaban de robar vale no importa no importa a ver a ver esto va a crecer perfecto entonces mientras se hace el día bueno hasta lo que se hace el día yo minaré si me conviene minar ahora mismo encontrar hierro las cosas esas cositas bueno yo encontré hierro que me viene de bien me viene muy perfecto el hierro ahora mismo y nada más realmente necesito hierro para minar y creo y creo que debo ir a buscar diamante urgentemente tengo que buscar diamantes urgentemente I need a I need I need diamonds ok? sí I need diamonds I need diamonds yo no necesito diamantes para... ¿Para qué? es muy obvio nooo no necesito a mi Mubloom hijo de puta mi Mubloom aaaah ya me roba a mi Mubloom hijo de la chingada vale entonces aquí me han robado yo no me voy a querer ver sus cruzados yo voy a robar si es necesario porque aquí me han robado igual y aquí esto no estaba así esto no estaba así esto no estaba así tampoco esto no estaba así me acaban de robar vale yo no yo no me quedo de brazos cruzados yo voy a robar a todos si es necesario porque mira mira esto ya no estaba así aquí yo tiene más cosas me cago en la puta yo me cago en la puta perfecto me ando bien yo me... yo empezaría a minar de una buena vez ¿por qué? porque me hará falta minerales obviamente ehm... si 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 estas cosas aaaah aún es de noche así que yo minaré me conviene minar realmente por aquí había una cueva si no me equivoco por aquí había una cueva si no me equivoco ajá ajá alalalala a ver creo que ahora minar diamantes sería una buena una buena cosa comida comida es verdad comida ah... iba aquí la... el pan le voy a bajar por esta parte vale perfecto eh... vale mmm... vale por acá había una cueva si no me equivoco voy a minar en diagonal porque bajar en agua pues es un poco peligroso me... no me... no me siento confiado de bajar en agua ya que el mar no había el mar pero el agua yo sé que el mar no es seguro ahora mismo pero el agua igual no... no creo que sea seguro igual es que... prefiero minar o si más o menos ajá 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 eh... vale prefiero... si... si prefiero bajar en diagonal así no me riesgo a morir no me trae confianza el... el mar el agua me da mala espina bastante ala 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 a ver diamante si ahora mismo me vendría bien encontrar diamante como sea pero ahora me encontré diamante No me equivoco, en la capa C74 Se puede encontrar, ay no amigas No, no, más avisos Ah, es verdad Es verdad, el día de ayer encontraron a hackers Si es verdad, el día de ayer encontraron a hackers En el servidor El día de ayer encontraron a hackers Increíble, increíble la cosa Increíble Incluso se metieron niños a joder Creo Y por eso desde ahora ya no van a meter a nadie más Según tengo entendido Bueno, hasta no, yo, hasta no, no Yo tenía mi información, ya no metían a nadie más Bueno, no sé si sigue metiendo o no Pero no me importa Vale, voy a usar estas piedras Voy a usar estas piedras para hacer Algunas cosas Esas piedras me van a servir para hacer cositas Bueno, no piedras, sino este tipo de Este tipo de Si te tienes ese tipo de piedras Me va a servir para hacer cositas No tanto, pero De algo me va a servir Ok, aquí no, entonces Vale, entonces puedo bajar por acá Eh, una bruja Una bruja Puta madre Me cago en todo No tengo una vaca para leche Igual Ahora la guía Bueno, tengo que estar Pasamos por acá, ¿vale? Por aquí ya vi más Más minerales Y eso me sirve a mí I need a more I need more minerals Por aquí está la verdad ¿Dónde estaba? Bueno, ya perdí el rastro Vale Ah, vale, acá, 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 hasta acá Perfecto Ya se va a romper el pico de piedra Que no me sirve ahora mismo para nada Uh Qué bien, qué bien, qué bien Esto me sirve bien Perfecto Perfecto Oye, joder Au Vale, estaba aquí al lado Qué mierda Vale, pica, pica, pica Ten cuidado Me cago en todo Se fue para abajo Perfecto Perfecto Vale, perfecto Voy a cerrar esto Por si las dudas Obviamente Esto por acá Vale, no importa Ahora Dime que se fue la bruja Eh No veo nada por acá Vale Vale, no veo nada Dios mío ¡La puta madre! ¿Qué es esa madre? ¡Ah, nada más! Dios mío Un creeper de piedra No lo había visto Uh, más Vale Está un poco Un poco peligroso No, ¿cuál poco? Está bastante Es ahí veo What the fuck? ¿Viene para acá? ¿No, verdad? ¿Qué es esa bruja? Un esqueleto con pico ¡Qué puto! Se van a empapos En el servidor Ok, yo me largo Acá Y ahí hay una reña Para esa zona Bueno, esto no es seguro Esto no es seguro Para mí Dios mío ¿Qué? ¿Qué es todo? Eh, pues ni idea ¿Qué carajo? Pero de eso Acá da miedo Un acuífero Básicamente Vamos a expandir Un poco más En el acuífero Perfecto What the fuck? ¿Qué carajo? Esto da miedo Ya de por sí Y justo Ahí tengo Visitantes Perfecto Perfecto Al que falteba Que no creo que puedan Sobrevivir a los golpes Tampoco sé Cómo golpean Epa, chavales Mierda, mierda A ver Tengo ventaja Creo que sí Es que mira Me da un poco de miedo A arriesgarme también Au Creo que me vendría bien Una barista ahora mismo Puta madre No voy a mentir Que sí me da un poco De tesoro A bajar Pero hay que bajar ¿No? Mientras tenga Un agujerito No creo que No creo que me pase nada Si tengo un agujero Para pelear Eh, genial Más cobre Perfecto Mira, perfecto Escucha un montón De bichos por acá Dios mío Una 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 regnia Esa bruja Esa bruja ¿Esa bruja era por ahí? ¿Dónde está esa bruja? O ese brujo Me Da 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 Mierda Esa bruja O ese brujo Mento Que carajo Pero que carajo Sube, sube Hijo de tu padre Mierda, mierda Ay, me puse nervioso Por un momento What the fuck Señor de bichos En un momento No pica, ¿verdad? No pica Qué bien Adiós No pica Ahí me Qué bien No pica Ay, qué bien No pica, no pica Qué bien Yo pensé que picaban Los desgraciados Si era así Yo estaba un poco más asustado De lo normal Pico de hierro Tiene en su mano Vale, muerto Esto no es bueno Realmente Mierda 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 ¿Qué escuché? ¿Qué escuché? ¿Escuché un Pillager realmente? Eh, qué ¿Qué es que? A ver Eh ¿Qué carajo Eso es de un Ice Oloyer Cerca de mí? Aquí justo En mi cara Espano Vale, se supone Que son más comunes Pero ¿Pero por qué acá? Está aquí abajo El hijo de tu madre Vale, está aquí Vale, se lo mejor así Por el momento Esto da miedo Da miedo La verdad No me voy a meter Creo que vienen Creo que deberían Intentar matar El desgraciado De acá, ¿verdad? Hola, amigo Hola, guapo Eh Tienen 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 Vale, a veces No voy a meter Que esto me da Bastante Miedo Vale, ehm Le acérquense Le acérquense Pedos Huaca Huaca Eh Eh Ven acá Canifu Muere 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 Siento que el admin Me está observando ¿Verdad? Porque se acaba de meter Un admin Al el servidor Ahorita mismo Jambé 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 Eh ¿No llegó? Ahí te llegó Eh Me quieres hacer Delice a loyer What the fuck ¿Qué carajo Que está pasando Por ahí abajo? Eh Está justo Aquí abajo Mío Vale Vamos a intentar Algo Vale Está aquí En teoría Vale Va a venir A por mí Ahora Que Que Qué mala suerte Eh Tranquila Tranquila Yo no quería hacerlo Tú me obligaste realmente No tengo La araña Puta No tengo La araña No sé Que el desgrato Quita bastante India Vale Vale Ya me quedó Clarísimo Que esto No es buena idea Vine a terminar Las cuevas ¿Dónde se fue el chaval? ¿Dónde se fue el chaval? ¿Dónde se fue el chaval? Está ahí Está ahí Vale Hagamos Hagamos Como que no vimos eso ¿Ok? Con usted Tiene un arco Y una flecha Ahora mismo Vale Y mi hogar Está por esa zona Perfecto Ya acabo de Estoy en peligro ¡Ah! Mamá Ayúdame Vale ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? Vamos chaval ¿Todo bien? Vale Te creo que me da miedo Bastante miedo Vamos a avanzar Mira Está alterado Se alteraron las tetillas Al chaval Al chaval Se alteraron las tetillas Al chaval De Life of the Year Vale Creo que Si o si Tenía telaraña Para hacer un arco Y violarlo Básicamente Es que Seguro que Se quita bastante ¿Qué ves? ¿Te gustó qué? Vale No seguro Realmente Eso no seguro ¿Qué hay por acá? Solamente hay agua Nada más Oye ¿En serio Me quieres matar? Oye Tranquilo A ver Tranquilo A ver Regresaré a casa yo Como puedo Pero regresaré Necesito estar Necesito venir Mejor equipado Que ahora Realmente Realmente Dudo Que algo Aparece Con mi espalda Ahora mismo Realmente Dudo Y ese brujo Y ese brujo De ahí No me da buenas penas Bueno A ver Yo me largo de acá Adiós Cobardes Digo Adiós Chavales Yo me voy Para casita ¿Por dónde Me uné? Por acá Arriba Creo que es de día Así que aprovecharé El día Para Para ir a Aprender un poco Más de agua Y si es posible Matar algunos mobs Aquí Aquí es poniendo Zombies Así que No me interesa Esto ahora mismo ¡Ay! Tenía un balde Soy un pendejo Vale No importa No importa A ver A ver A ver A ver A ver A ver La mina Sí que da miedo Da miedo A las minas ¿Y qué carajo Está haciendo El admin? Esa es mi pregunta Ahora mismo Es que esto Lo voy a reemplazar Bueno ya sé Lo voy a reemplazar Esto para acá Ajá 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 Vale Perfecto Ahí está bien Vale También me haría falta Más ¿Cómo se llama estas cositas? Me haría falta Más 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 antorchas Sí exactamente Me haría falta Antorchas Perfecto Quítate de ahí Perfecto Vamos a mirar Todavía para arriba Vale Con la hierro De ahora creo que me haría Completar la armadura Quizás Con la hierro Que tengo ahora Completaría la armadura Y claramente Me tengo que hacer Una mejor base Que ahora Eso sí Vale Esto vamos Cocinando por acá Vale Y voy Ir poniendo Las escaleras Por el momento Al momento Las resubiendo No bajando ¿No? A ver Por acá Me cago en la puta Quiero que te fusiones Bueno no No va a fusionar Así Ah ya tengo Tengo plan Creo que ya sé Cómo puede fusionar Creo que no Ah vale Creo que ya sé Cómo era Era así Y esto así Y esto así Y esto así ¿Verdad? Perfecto 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 Ajá Ajá Vale ahí está bien Aunque aquí quiero un mini agujero Pero no importa No creo que No creo que No creo que va a la No creo que pase nada Con ese agujero Me cago Au Vale Perfecto Oh Eso fue rápido Vale a ver ¿Qué me faltaba? Me faltaba Me faltaba P.G. Pantalones Pantalones Vale Perfecto Tengo más Más cobre Así que ¿Meter en nuevos crafteos? Esa es mi pregunta También Es que me estoy dando nuevos crafteos Será interesante La 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 No veo nada por acá Excepto el bloque de rubí Las cosas de diamante Tampoco es algo importante La 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 El barro Eso sí me llama la atención Eso sí me llama la atención Bastante Y nada más por acá Realmente Todo no lo normal Vale Creo que ya es el día ¿Verdad? Ah Perfecto Esa es noche Puta madre Ay Dios mío Te juro que vi una persona Mirado Eh Está hace noche Creo que la idea sería Ir a explorar bastante Ahora mismo Bueno Iré a la mina De nuevo Necesito minar Obviamente Tengo escudo ¿Verdad? No puedo aprovechar para matar bichos ¿No? Pero es que me puede aparecer El ice o loyer Y no quiero eso ¿Qué veo? ¿Qué veo? ¿Por allá veo una casa? ¿Por allá veo una casa? Debe ser el cabrón Que me acaba de robar mi casa ¿No? No me importa A ver Vale a ver Esto va a crecer lentamente Va a crear cortapiedras Esto me va a servir Cortapiedras ¿Para qué? Para Para cortar piedras ¿Para qué más sirve esta mamada? Perfecto Que se quede por acá Por el momento El ranito igual Lo haremos Me cago en la Quito para acá Bueno a ver Está perfecto todo Ya Bala Bala Vamos a ver No hay nada por acá ¿Verdad? Pero veo ya luces Antorchas por esa zona Para que alguien está construyendo Es el sonido de águila Me da un poco de miedo Seguro Escucho viento Ese sonido de águila Me da miedo Y escucho bastante viento Dime que no hay águila Dime que no hay águila O algo así Porque me da miedo Vale En teoría A ver No hay nadie por acá Por allá veo construcciones Por allá veo Un pilar No hay nada igual No hay nada igual Vale creo que Quitaré todas las maneras De esta zona A ver Avanza A ver A ver A ver Vale Por acá Bueno Ahora mismo Creo que me vendría bien En buscar algo Como que veo Bueno Tendría una araña Una aregnia Aquí está imperfecto Esto no está simétrico Perfecto Ahora sí Pues fíjate Creo que las noches No son tan peligrosas Como quería Pero Claro Siempre y cuando Mantenga la distancia No veo nada Ni nadie acá Así que creo que es seguro Y algo Por acá Un brujo Algo así No creo que estoy loco Creo que estoy loco Ya Va acá Toda esa zona Aquí no tengo Vale Bueno Ya se va a hacer de día Bueno Eso parece A ver No hay nada más Ay Dios mío Ay Dios mío No veo muchas cosas Por acá Había Por ahí Por esa zona Veo caza Creo que Creo que Debería ir a visitarlo Aunque también Creo que Debería De terminar Mi escalera Árbol gigante Por esa zona El mar El mar Es peligroso Eso sí Yo solo sé Que es peligroso Y ya No veo mucho más Corre 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 Puta madre ¿Qué hace ese culero ahí? Ay Dios mío Qué susto Cabrón Ay Ay mí nomás No me hizo insta kill Ay qué bien ¿Qué más está arriba? ¿Qué carajos más está aquí arriba? No sé si es español Naturalmente ¿Hay solo hierro? Hielo azul ¿Para qué me parece el hielo? A ver A ver Ice 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 No hay nada A ver Ice como un músculo Ah Y Vale Hay crafteos Que no aparecen aquí Help ¿Qué pasó mi estimado Don Foxy? Aquí no hay comandos Acá ¿O sí? Bueno no sé si hay comandos Pero ahí puede poner música Creo Bueno Ahí puede poner sonidos Y Usar el comando Ice El comando de acá Ice Speck Huevos Es el comando básicamente Dice Huevos Perfecto Perfecto ¿No te parece ese comando? Rico A ver ¿Qué puto? ¿Ese día? ¿Qué mierda era eso? ¿Qué mierda era eso? ¿Cuáles son los sonidos? Pues ahí debe aparecer un mono Con auriculares Y ahí deberías poder ver Y un momento ¿Qué puto fue? ¿Era eso? ¿Qué mierda era eso? Un momento Un momento A ver Vi una cosa Negra con azul Por ahí Y Quiero saber ¿Qué es? ¿Qué carajo es? A ver Un momento A ver ¿Qué carajo era eso? Vale Perfecto A ver Esto Puta madre ¿Qué mierda me das? ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo es eso? ¿Cuál mono Digo sonidos Lo ayer? Sí, ese sonido Ese monito Con audífonos Ese monito Ese mono Con audífonos ¿Qué carajo Era eso? ¿Qué carajo Era eso? ¿Qué carajo Creo que se fue? Creo que se fue Sí, creo que se fue Creo que ahora estoy más seguro Con desespero Realmente Ay, no, no, no Eso, no, no, no O sea Ahí en la pantalla De Twitter Te debe aparecer Como una especie De mono Con audífonos Tocas eso Y ahí te aparecen Sonidos Y bueno Si estás en celular Ahí arriba del chat Ah, pero estás ahí Arriba del chat Te deberías aparecer Si estás en celular Arriba del chat Básicamente Empecé Por ahí Por la pantalla Toca el mono Y ahí te aparecen Los audífonos Bueno, ahí Ahí te aparecen Los sonidos Creo que me expliqué mal Pero creo que se entiende Al final ¿Qué es de día? No, no es de día 1 No es de día 1 Perfecto Bueno, me asusté un poco Pero no fue No fue No fue malo Vale Me asusté un poco Eso sí Quiero que se daría Quiero construir mi escalera Me da bastante terror Bajar a mí A ver No hay nada para acá ¿Verdad? ¿O sí? ¿Qué pijas Es esa mierda? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué carajo era eso? ¿Me explicas? Era alguien como ¿Qué carajo es eso? No es No Tiene pinta de ser brujo Así que yo me alejo Tiene pinta de ser brujo Esa cosa Bueno, ya es de día Y no creo que A ver, ¿qué carajo es eso? ¡Lárgate de mi hogar! ¡Lárgate! Vale Esto me da No me da buenas pidas ¿Tiene un totem? ¿Tiene mortel en la mano? Creo que sí tiene un totem ¿O qué es lo que Tienes? ¿Qué es lo que tiene el chaval? Pues qué miedo La verdad Qué miedo Carajo Vale No puedo construir Mis escaleras Porque hay un desgraciado Por esta zona ¡Ay! ¡Puta! ¡Otro! 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 Otro lo ayer Bueno, creo que aquí Hay una especie de Ventanita ¡Me calma en la puta! ¡Qué susto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven para acá! Vale Ese fue un susto Y el chaval me quiere matar Eso es muy obvio, creo que sí A ver, a ver, quiero poner esto por acá Creo que esto lo quité Y lo puse para salir más rápido O más sencillo, básicamente Me trae a la escalera entonces Escalerita, ven para acá, amigo A ver, soy tarado A ver, soy tarado Lo puedo poner ahí Qué extraño Vale, ahora está bien Perfecto Y el ahí solo yo me estoy observando Desde esa zona Yo no te hice nada, culero Perfecto, vale Ay, lárgate de ahí Por favor, quiero ser mi hogar Puta madre ¿Cómo? 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 No tengo flechas, es la cagada No tengo arco ni flechas O sea ¿Y te buggeaste ahí, amigo? ¿O qué carajo? Creo que se buggeó Oye, puedes salir de ahí Intento bajar yo Vale, me da un poco de miedo Bueno, cuál miedo Me da bastante miedo Sube, pues, aquí Animal Sube, pues, aquí, animal Vale, dale, dale, dale Vuela, o dale vuelta Yo que sé Ya, ven, ven, ven Segundo round La puerta, culero A la puerta Sí, amigo A la puerta Ah, dude And the door Vale Vale, uno más Vale ¡Aguantú! Eso es Bueno, solo esmeraldas Ah, bueno, creí que era un tótem O algo así Vale, creo que me iré Para abajo ya ¿El chaval de aquí está aparecido, verdad? Bueno, espero que sí Ah, realmente espero que sí Que el chaval Ay, qué susto Me dieron a las vacas Bueno, tengo esto para escapar No hay problema mucho para mí O sea Solo tengo que ser cuidadoso Listo Vale, creo que debería hacer esto más rápido Vale, ten cuidado, Alfredo Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado por tu bien Aquí tenemos ya esta zona ¿Qué, qué, 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 qué era eso? ¿Qué? Au ¿Ví algo por acá? Pero no sé qué era Yo vi algo por acá Pero no sé qué era Ajá, aquí veo unas cuevas Aquí veo una cueva también Vale, yo me apresuraría a hacer mi Mi, 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 mi Mi escalera para abajo Sí, sí Yo me apresuraría a hacer eso Mi escalera para el estilo O algo así Vale Baja Bueno, como soy en montaña Esto va a tardar un montón Vale Ten cuidado, Alfredo Ten cuidado Creo que voy a empezar esta montaña de acá Mentira de curiosidad No, no, no No es montaña Sino esta torre de agua ¡Ajá! ¡Qué susto! ¡A ver, joda, chingada! Eso fue un susto increíble ¡Ajá! Mi corazón ¡Ajá! No, pero de verdad Me sí me gustó ¡Ay, ay, ay! ¡Que nos asustaste, culero! ¡Eso fue un susto! ¿Qué? ¡Qué susto, feo! ¡Ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! 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 Ya creo que aquí podía bajar tranquilamente Perfecto ¡Quitar todas las aguas de acá! Es prioridad, al parecer ¡Ajá, ajá! ¡Perfecto, perfecto! ¡Vale! ¡Ay, Dios mío! ¡Otra vez! ¡Qué me pega! ¡Qué susto! ¡Qué me asusto, culero! ¡Ah, no veo nada de por acá! ¡Perfecto! ¡Qué susto, don Foxy! ¡Me voy a vengar! ¡Ya verás! ¡Ya verás cómo me vengo! ¡Ay, yo creo que ahí también es más que suficiente, ¿verdad? ¡Ehm! Esto poner para acá Para, yo que sé Para subir más rápido O algo así ¡Oh, mira! Voy a obtener agua Mejor, mejor, sí Voy a obtener agua Que me hará falta agua ¿Y por qué hay fuego en todos lados? Esa es mi pregunta ¿Por qué hay fuego en todos lados? Bueno, tampoco importa ¡Au! ¡Ehm! 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 ¡Voy a ese pase de noche tan rápido! ¡En serio, tan rápido se hará de noche! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Me la pedas, culero! ¡Ah! Eh, ¿dropea algo? No creo que dropea nada realmente ¡Ay! ¡Me metí al agua sin querer! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué susto fue! ¡Eso fue un susto horrible! ¡Eso fue un susto horrible! ¡Ese fue un susto horrible! ¡Eso sí que no lo niego! ¡Y más que ve! ¡Dipley! ¡Hay en todos lados! ¡Dipley al parecer! ¡Yo me tengo que a minar! ¡Yo me voy a minar! ¡Yo me voy a minar! ¡No necesito diamantes! ¡Yo me voy por acá! ¡Yo me voy por mi casta! Aunque esta zona de acá arriba la torre de agua me da humedad me da mucha curiosidad mirar a la torre de agua Bueno ir a observar las cajas ¿Qué puede haber por esa zona? ¡Yo vuelvo a casa! ¡Yo vuelvo a casa! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Me cago en la puta! ¡Está lloviendo! ¡Ah! ¿Aquí no puse? ¡Ah! ¡No tengo mis papas! ¡No puedo afogar! Vale, está bien ¡Me cago! ¡No tengo mis escaleras! ¡Por el parecer no! Vale, está bien ahí ¿De verdad? ¿Tres? ¡Hijo de la chingada! ¡Dos aquí en mi casa! ¡No mamen! Por favor, basta ¡Por favor, basta! ¡No me hice nada! ¿Qué fue eso? ¡No me ataquen, culo! ¡No tuve el agua! ¡No me ataquen! ¡No tuve el agua! ¡Soy un pendejo! ¡No tuve el agua! ¿Qué fue? ¿Qué es esa cosa? ¿Por qué me están atacando a mí? ¿Por qué no les hice nada? ¿Por qué no tengo el agua en mi poder? ¡Joder, la chingada! ¡Me están atacando! ¡Yo ver acá! ¡Joder, pesa! ¿Qué les pasa? ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Para que! Bueno Tengo ya una Unas cuantas teorías Bueno, no es teoría No puede ser hechos ya A ver Creo que aumenta su spawneo Los hay solo ayer Cuando está lloviendo Onde van Su spawneo aumenta Un 50% más Quizás ¿Quizás? Sí, quizás Ese son Bueno, no importa A ver ¡Yo me largo de acá! ¡Me la pelan igualmente! O sea, la canción se detuvo ¿Por qué? Vale, perfecto Vamos para abajo Yo voy a pata, ¿ok? Yo voy a pata No me quedo arriesgar Ajá 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 Vale, creo que quería mirar Por la zona que es donde estaba Me están atacando ¡Me están atacando! A ver No es normal Esto no es normal La comida, la comida Bueno Bueno, así es la vida Uno sobrevive y otros Fueron Así es la vida WTF Que cara acaba de pasar por esa zona Creo que fue mal idea ir a la mina Después de todo ¿No? A ver, a ver, a ver Dame un momento Hasta el gulag Hasta el gulag ¿Qué comió? Hasta el gulag Bueno, depende de la hora Porque día No creo que hoy pueda el gulag Ya que tengo que irme a trabajar En teoría Bueno, depende Si es ahorita Quizás Pero ahorita no puedo yo Realmente Así que 12 México ¿Qué reen México? Ahora México A ver Ahora México A ver A ver Escribe A ver A ver A ver No me dejes escribir En Google A ver Si Ahora Ahora México Son las 6 de la mañana Son las 6 de la mañana En México En mi país Son las 8 Hora 12 6 horas No creo que pueda No creo que pueda Imposible para mí Es imposible para mi hijo ¿Qué me acuerdo tienes? Son las 8 de la mañana Y tengo que ir dentro de Media hora Me tengo que ir realmente Si, aquí son las 8 Aquí mi país Son las 8 de la mañana Ahora mismo Y es bastante Complicador Que pueda Estar a Gulag Si Sería a la zona Pero a la zona Yo no voy a estar aquí A la zona Imposible para mí Entonces Bueno Fue un gusto Ter el servidor Realmente Entonces Estuvo divertido No me voy a negar Peligroso Pero divertido Si 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 a la zona No voy a poder Siempre Yo no voy a poder Yo no estaré aquí Ni modo para la otra Gulag Bueno Espero que la otra Gulag Sea más tarde No Y no para estos días Bueno Fue un gusto Estar aquí Igual Todos modos Así que Gracias Y bueno Yo creo que la veré Hasta el momento Minecraft En ¿Cómo se llama Esta cosita? En En Cubercraft Ser divertido Ni modo para la otra Gulag Bueno Así es la vida Un día estás ganando Y en otro momento Pierdes Bueno Creo que Me atacaron en grupo Los hijos de su madre De la nada Ahí De la nada Fue divertido Realmente Ay pero Ay que un pendejo Cómo me voy a olvidar De mi De mi De mi ¿Cómo se llamaron? De mi Tenía Este gancho Cómo me voy a olvidar El gancho Bueno ni modo Así es la vida Un día ganas Y el día siguiente Ya vas perdiendo Y yo creo que Le daremos al Cubecraft Al modo De esta cosita Del PP No Si si Aquí metieron Nuevas cosas En un momento Que esto Ya cambié ¿Verdad? Ya le cambié Perfecto Carajo Pero a ver ¿Qué hay por acá? Aquí está Ahí voy a cambiar En En Cubecraft Now En Cubecraft Now Perfecto De cambiarnos El título Perfecto Ya está Bien Perfecto Y listo A Región Hasta Muy bien Amigos Es tiempo De matar Bueno A ver Es de la bandera ¿Verdad? Si es la bandera No No es la bandera Es de los puntos Bueno Ni modo Vale Bueno Bueno No No le di Bueno A ver Es esto No es la bandera Es de los puntitos Es de los puntitos Me la pelan Culer Culer ¿Qué fue? Me cago en sus muertos A ver ¿Estamos perdiendo? Estamos perdiendo No mamen Vamos perdiendo Es tiempo de ir A ganar No mamen Necesitamos ganar terreno Au Eso dolió A ver ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos ahora? Ah Bueno Están chetando aquí Los azules Bueno Me la van a pelar Ahí los azules Vale Quítate 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 Correr ahora Puta madre De qué hora Que no trabajas Bueno Mi país Trabajo desde las Nueve Bueno Me voy a las nueve y media Y vuelvo a las cinco De la tarde O seis Así que Para mí Es ahora Bueno Tampoco es seguro Que también juegue Porque mi hermano Como no es mi PC Es de mi hermano Así que Ahí estamos mal Ahí estamos mal La PC es de mi hermano Y probablemente lo use En ese momento ¿Qué carajo? Va Así que Tampoco es tan seguro Así que Yo creo que sí Hagan algo Hagan algo Culeros ¿Por qué? ¿Por qué? Pero por Por ahora ¿Qué? 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 Pobre ¿Por qué? ¿Cómo diría? Bueno, no hay puerta Ahora adentro ¿Por qué me dejáis de entrar? Es la pregunta ¿Por qué me dejáis de entrar? Esto no creo que tenga Sus ataques Lo dudo realmente ¿Por qué? ¡Uy! WTF Ah ¿Por qué todo está Están viniendo? Ah, bueno Tiene sentido Gracias Supongo Gracias por dejarme Porque realmente No puedo entrar A jugar yo Eh What? ¿Por qué carajo? A ver A ver A ver A ver Baratos Título 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 Cambiar Baratos Debo poner Baratos Now Baratos Now Le pondré otra vez Entonces Gracias Te llevo una Entonces Mi estimado Don Foxy Eh Sí Te llevo una Eh ¿Pero qué carajo? Mi pregunta Es ¿Cómo carajos? Bueno Tengo que expandir Mi base Eso sí Ya me di cuenta Que es peligroso Estar por ahí Con los Ah Dios mío Cuidada A ver Yo me iré a minar Por estas zonas Entonces Porque ir por abajo No es seguro Ahora mismo Es peligroso Ah ¿Cómo carajo? Es que tan abajo Tan 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 Abajo Creo que la lluvia Los potencia ¿Verdad? Los graciados La lluvia Los potencia A todos Todos ellos Todos ellos Yeah Yeah That's the best Day ¿Ya se calmaron? Ah Están alterados Los hijos de su padre Están alterados Pero alterados Están alterados Están Ah Dios mío Pero estoy Estoy preocupando Por mi vida Por mi Estas Por mi Que me diste Aquí afuera Hijo de su madre Bueno Ir al mar Tampoco Ir al mar No es una opción Tampoco ¿Qué? No me digas Que le pusiste Cuando no Tu tenía Vale Dime que el mar Está normal Dime que mi mar Que mi puerta De acá Oh oh Creo que le pusiste Uno Vale Creo que No No Mi progreso Puta madre Bueno Ni modo Son las consecuencias No Gracias Tengo el pantal Que carajo Pero Que carajo Que varia a pasar Oye ¿Por qué me están What the fuck Mejor que debajo Si Es una opción Acá Creo que es buena opción Acá es mejor opción Que estaba Por allá Arriba Estaba peligroso Por esa zona Arriba Estaba mejor Ok Creo que Venía a minar Realmente Porque acá Arriba Estaba peligroso ¿Y cómo llega Hasta aquí abajo Sus cosas Me pregunta Vale Mi hierro Está arriba Entonces Bueno Gracias 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 amigo Tengo comida Tengo comida Aún Pero Mi escalera Puta madre Mi escalera Bueno No importa ¿Qué es por acá abajo? ¿Qué es mi pregunta? Ok Esto es un peligroso Bastante peligroso Ok Bastante peligroso Realmente Ok Eso me quedó claro Entonces Algo Aquí no hay que ir Con rodeos Entonces No hay que ir con rodeos Por acá Entonces acá Yo me tengo que Hacer lo que yo pueda Entonces Vale Entonces Entonces Tengo que ir a minar Vale Que me ataque en instancia Creo que es malo para mí Que me ataque en instancia Es malísimo Entonces Yo me pongo A mirar Para abajo Ah Es verdad Ya que no tengo Aquí Hasta Haría mi escalera Otra vez La escalera Otra vez Ah si No está hecha Put Ajá 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 Perfecto Aquí la escalera Eh Están Un poco Sacados De daño De daño Los desgraciados ¿No? Vale Yo Voy a minar Por abajo Lo que Es lo que Se requiere Ahora mismo Minar Para abajo Ahora mismo Yo ¿Qué hago? Literal Ya llegamos Ya casi Ya llegamos Ya llegamos Vale Estamos bien Perfecto Perfecto Aquí estamos bien Ya llegué Ya llegué Ya quiero estar Minando Para No tengo Para minar Más Qué mierda Ya llegué Casi Ya casi llego Ya casi llego Pero mi pico No va a aguantar Mucho más Mi pico No va a aguantar Nada ya Si no me equivoco Era para Acá Si no me equivoco Ah Aquí está Au Uh Mira ¿Cómo carajos Me hacen llegar Esa madre? Estaban ahí abajito No es gracias Bueno Creo que no es buena idea Minir a minar Bueno Si hay Si se va a venir a minar Creo que la mejor idea Sería ¿Cómo se llama? Si se va a venir a minar Creo que la mejor idea Sería Esto ¿Cómo se llama esta cocinada? Venir así Con túneles O sea Tener que hacer túneles Para hacer esas cositas Se va a repetir ¿Cómo que se va a repetir? ¿Cómo no? Yo no lo entiendo ¿Cómo que se va a repetir? Vale Creo que si se va a venir a minar Creo que es prioridad Tener que Tener que ¿Cómo se llama hacer? Su muerte Ah Es verdad Se va a repetir No mames Aquí arriba Tiene un montón Que me están atacando Tom Tengo que matar El mierda Tengo que matar Tengo que matar El mierda Tengo que matar El mierda Dejar la puerta abierta Igual Puta Madre Tengo que matar Al mierda Tengo que matar Al don mierda Tengo que matar Al don mierda Porque esto ya Es insufrible Caramba ¿Dónde estás? Hijo de tu madre Bueno No puedo quedarme quieto En ningún momento Porque acá Entre más quieto Me quede más La probabilidad De dar Me tiene El chaval No Andas de mamón ¿No? Culero Eso fue insufrible Ya se acabó ¿Verdad? Ay, qué bien Au Vale, a ver Vale, en teoría Esto es muy hardcore La verdad Muy hardcore Mi escalera Puta madre Vale, me voy a matar Vaca Necesito comida Necesito comida Tengo cuero Perfecto Vale, creo que por acá Sería venir a minar Por esa zona A ver, a ver, a ver A ver Voy a pasar a mi escalera Otra vez Otra vez La escalera Vale, creo que Tengo más cuidado Más cuidado Escucho aquí Un especial Aldeano Quizás Para que Que aquí Empezaré a hacer La escalera Otra vez Puta madre Me cago en todo Yo Ajá Para que Estuata Un montón No sé Oye Ay, Dios mío Pero Vale Perfecto Perfecto Por esa zona Perfecto Ajá Perfecto Vale Acá Necesito Entonces Entonces Em Au Ay, Dios mío No Me quiero poner eso Vale Vale Voy a matar Don Foxy Hijo de su madre Perfecto A mi parecer Para acá Pim pam Perfecto Esto está bien Realmente Ajá Voy a quitar Todo Esto de acá Otra vez Puta madre Vale 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 Ajá Vale Ya casi Ya casi Creo que acabamos Ya casi Y me quemo la piedra Perfecto Eh Creo que voy a agarrar Vi algo raro Que agarré Eh Bien No estamos bien Puta No tengo pico Mierda Vamos No tengo pico Para picar Eso ahora mismo Perfecto Perfecto Ah Carajo Carajo Me cago en la puta Yo Eh Está simétrico Puta Creo que tengo hierro El Lord No sé Quizás Ajá Pues está simétrico Esta mama Ah Tiene que subir así Entonces Eh O puedo hacer esto Quizás Bueno Ahí está Ahí funciona Igualmente Bueno funciona Eh Es verdad Esto igual Pero aquí Debía tener En teoría El Hierro No tenía por acá No pues al parecer no Pues hace pico De pierna Entonces Otra vez Vale Tengo que minar Si o si Tengo que minar Ya no están seguras Cuevas Pero ¿Qué puedo hacer? ¿Qué carajo? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿En serio? ¿Otra vez? ¿Again? ¿En serio? ¿Otra vez? No mamen Vale Esto es la regla Vale Creo que voy a embudar Porque esta zona Está peligrosa Para mí Vale No me gusta Todo simétrico Puta madre Bueno Voy a hacer Simétricamente Todo entonces Chicando Voy para acá Yo Y voy a buscar Al hijo de su madre Del Nislae solo jet Para matarlo Porque ya Ya es insufrible Estar por esa zona Ya Si vas a decir Todos los días Ya va a ser insufrible Ya ves que También Para ir a observar Que hay en esa zona Vale Perfecto Vale Ahora lo Vale Simétricamente Todo No tengo idea Que canciones Se acaba de poner Así que no me juzguen No quiten esto Vale Oh Venga 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 Ay claro No voy a viajar 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 Para dormir Así ya pasa La noche rápidamente Cuando no hay nadie ¡Avejeta! ¡Avejeta culera! Ven acá Ahí está Lo siento Pero no era necesario Mi niña Vale Aquí ya tengo Todo Ya Ya hice Básicamente Esto Casi 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 Ay Dios mío Siempre me equivoco aquí Perfecto 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 Ya casi llegamos Para la zona Lista Quizás Algo así Una cosa Quiero saber No soy hijo de su madre No hay nadie ¿Por qué carajo Alguien está atacando Por ahí? No hay nadie Al parecer ya Por eso espero yo Espero que sí No hay ganadilla En teoría En teoría No hay nadie Ya En teoría A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde está Eres insufrible? Ya eres insufrible Ya eres insufrible Magia 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 Mis huevos ¿Dónde está el cabrón? Ya hace un buen rato Que no lo veo Bueno Si no va a aparecer Por las buenas Va a aparecer Por las malas Entonces Há Ah No Ah No 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 Tengo que buscar Miren ¿Dónde está tu hijo 만들어? Si no En teoría Para matar Orejas ¿Qué cargos es eso? No me digas que eras tú, los tacones están lejos No creo que fuera él o sí No creo que ya no fuera él Y por aquí vi un chaval Necesito comida a comer Me encontré de ovejas, ya tengo cama Y por aquí vi un chaval Un chaval que no me trae confianza en nada El chaval, el chaval es por acá ¿Este cuánto quitará? No sé si es mago o qué carajos es Esa es mi pregunta ¿Qué es? ¿Qué carajos es? Tiene pinta de ser mago así que yo me alejaré de él Tiene pinta de ser mago así que yo me alejé de él Prefiero evitar las peleas ahora mismo Au Está tontes Pero la pregunta es ¿Cuánto quita? Es la pregunta ¿Cuánto quita el hijo de su p*** madre? Sí, la pregunta es ¿Cuánto quita? Vale, creo que ese hombre lo mataré Sí, lo mataré pero no ahora Nada Nada, como que nada mamón No confío, no confío realmente yo No confío, debe quitar algo Debe quitar bastante No me da... Tiene pinta de ser un mago potente Ah, por fin libré, por fin Por fin libré porque había... De verdad no sé nada No confío mucho, como te dije Pero yo creo, hasta un momento iré Quiero ir a donde el chaval Dejate un poco en el p*** Vale, creo que me arcaré pero ahora mismo no es momento acercarme Sí, pero ya es de noche así que creo que... ¡Ay, ya es de noche, ya es de noche! ¡Ya tengo para hacer cama! ¡Corre Alfredo! ¡Corre que ya puedo dormir! Ehm... No, dormí, es difícil, dormí, dormí Sí, ya ahora tengo cama Finalmente tengo cama I'm sleeping bro, I'm sleeping Puta, no estoy cierto, no puedo poner acá Zeta, 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 zeta ¿Cómo que no? Listo, a ver Tengo un punto de spawn ahora Aunque no me va a servir para nada realmente Y ahora, a ver, primero que tenía... Escaleras A ver, esto para acá, este igual para acá Mieve blanca Vale, bueno, todo Voy a hacer esto acá, a ver Vale, esto lo tengo que quitar porque aquí no funciona, no sé por qué Lo que deba quitamos igual ¿Por qué sigue lloviendo? Es la mierda, mierda Andá contra el wey Bueno, ahora voy, ahora voy Ahora voy, ahora voy Aunque creo que iré a visitar también a los otros hogares Me da curiosidad saber qué hay por esas zonas A ver, vamos a abrir, vamos a abrir Confío, confío yo realmente, yo confío Aunque tiene pinta de ser malo, 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 malo Chaval, ¿dónde estás? Creo que lo vi, creo que lo vi ¿Dónde te queda? Oh ¿Pero qué? ¿Estaba por invocar algo? ¿Estaba por invocar algo? ¿Estaba por invocar algo? Así que, qué bien que lo mate Vale, ya sé que el mob es pacífico O algo así Bueno, vamos a visitar a los vecinos, ¿por qué no? ¡Vecinos! ¡Ya vienen aquí! ¡Qué cara! ¡Ah, por aquí estoy yo! ¡Corre, corre, corre! Da fuerzas de amigos ¡Ah! ¡Ay no mames! Si da fuerzas de amigos Está un poco potente ese mob, ¿eh? Vale, vamos para acá Por acá vi un hogar ¿Por qué vi un hogar? Más o menos vi por acá un hogar Por acá arriba No, si no mal recuerdo ¿Me empleas el huevo? Ah, es verdad, sí es cierto Así Perfecto ¡Au! Ah, esta agua es verdad Yo vine por agua, es verdad Yo necesitaba agua y no Yo necesitaba aquí arriba Ah... ¿Dónde está el agua? ¿Si me quedé desbajada? Puta madre, si desbajada Vale, aquí hay una mina, al parecer O una mina artificial, básicamente Ah... No sé si ya su casa estaba vacía O se le quemó la casa No estoy seguro de que aquí va a pasar Creo que le quemaron la casa Creo que le quemaron la casa O era una aldea ¡Pero qué mierda es eso! ¿Pero qué carajo es esto? Hay alguien que estiró todo su paso Ah... Ah... Bueno, ¿cómo es que se lo que ve? ¿De qué se pasa? Dios... Mike... Gracias por el carbón Amigo, ¿qué carajos tienes? Alex, Alex, voy a encontrar a quien hizo esto Te ayudaré Y mataré a tu primo A tu primo lejano Estuve para cargar Sí, ahora mismo subo ¡Hola amigo! Vale No me digas que es lo que creo que es Bueno, no, debe ser una aldea normal Creo que es lo que pusiste en Discord, ¿verdad? O quizás no Quizás no Quizás me estoy equivocando Vale Electro de...? ¡Como hay grupo de dynamics de cerveza! ¿Qué haypedes? Son mis huevos ¡Oh! ¡Alex! ¿Ok? ¿Como hay gente? Hola ¿cómo estás? Mira, te cuento que encontré este sitio Por cierto, los aldeanos no son muy amables Pero en esta zona de abajo hay una estructura de la expansividad Vamos Vamos, no tengo miedo a morir Mira, mira, los comandos Zona de cajas ¿Cómo que zona de cajas? Ah, pues ni idea, ¿qué cargo es esto? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Misiones Hola, soy Tommy Te diré todas las misiones de las actualizadas en cada bicóltora Fácil, tenía un ver Son las ingresas de cortas sonoras y corticas comunes Sin mitos, fofa de baña Te diré dos ultra coins Fácil, vamos a ver No podemos dar materiales Válida ¿Qué, qué, qué, qué más por acá? ¿Qué quiero saber? What the fuck? Hola Hola Hola, que alguien parece que es una 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 No, no Una duña parece de esta zona Ajá Ni idea, ¿qué carajo sería eso? Pero bueno, yo me derro de acá Ah, claro Puedes poner un comando para bajar, pero no un comando para subir, ¿no, culero? Ah, ah, claro ¿Ya te quería decir? ¿Cómo no tenemos el vuelo? Ah, vale Ah, vale Perdón Yo lo hago aquí, Alex Ah, sí, es la zona que dijiste Esto Ay, menos mal Eh, pero acá había iguales vecinos, creo A ver, por acá había algunas otras cosas A ver, vamos a ver Oh, 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 oh Igualdad en Porsche, acaso Ay, pobre Alex Si le quemó la casita Bueno, ¿qué había ahí? No tengo ni idea Esto parece un mob, la verdad Oh ¡Vecinos! ¿Qué carajo? ¿Pero qué? Uh, se ve por metedores lugar Au, au, au Au, au, au Acá tenemos Yo qué sé Que tenemos por acá Ah, ¿para qué viene? Aquí está Este lugar quería ver Eh, un hogar Un hogar Una casa ¿Qué? No, luciérnagas Ah, what the fuck ¿Qué carajo es esto? Ah, ¿qué es esto? Ajá Ajá Vale, eso le quedó bonito Pero ¿por qué está aquí un chongo? ¿Me quedó todo un chongo, desgraciado? Es increíble, realmente Ah, yo no robé nada, culeros Agua I need water I need water Ahí está ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo no hice nada Eso está observando la casa Uh Fíjate que veo cosas raras Rara, rara de cojones No veo nada Corre, 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 corre Bien, no hay nada Qué bien Acá veo una especie de mina Por acá veo una especie de mina El poder absoluto es mío Bueno, aquí no hay nada ¿Volveré a casa entonces? ¿O volveré por...? Volveré a ver ¿Qué hay en la torre de agua? Quiero ver ¿Y mi agua? ¿Y mi agua? ¡No mamen! No obtuve agua de verdad Sube, sube por acá Sube, sube Flores, más carbón Perfecto Vamos a casa De una buena vez Acá está, acá está, acá está Vale, las montañas son peligrosas Eso sí ¿Por qué sigue lloviendo? Es mi pregunta Creo que ya pasó más de un día Y sigue aún lloviendo Eso es raro Vamos a ver la montaña Que me da curiosidad Esa cascada de agua Bueno, vamos a comer Ovejas ¡Ovejas! Necesito más lana Ah, aquí está compañera Ah, vale ¿Qué veo por ahí? What the fuck? Ay, pobrecito Lo mataron a su amo Ay, me la hago de acá Quiero ver Quiero ver el este Quiero ver La cascada de agua ¿Qué hay encima De la torre de agua? O la torre de Babel Sí, le puedo llamar Babel A ver, a ver, a ver Babel Torre de Babel ¿Qué hay tienes ahí? ¿Y aquí el chaval? Bueno, vamos a observar ¿Qué tiene esta torre? ¿Qué tiene especial la torre? Vale Me cago en todo Vamos a ver Ay, qué asusto Me cago por un momento ¿Qué hay especial acá? ¿Qué hay especial acá? Quiero saber eso Prepárense Que esto puede ser peligroso Sube, sube Que ya voy Aquí veo Una Una ¿Verdad? ¡Oh! ¡Oh! Mira nada más que pesada ¿Qué tienes por acá? ¡Vaya! Está Bueno, está segura Tiene cosas ilegales Que las quitamos ¿Tú no vas a hacer? ¡Ada, da, da, da! ¡What up! Esto a ver Esto funcionaba, ¿verdad? No sé ¿Cuándo se confundió en esto? ¡Etiqueta! ¡Bla, bla, bla! ¡Uy! ¡Econtré una ayuda de school! ¡Qué buena onda! ¡Ehm! Bueno, fíjate que está Mira acá No hay nada Vale, está bien su hogar Mira nada más que el Cisla refó ¡Váltame! Vale, it's perfect, bro This is perfect ¿Por qué sigue lloviendo? Bueno, me gusta la llovía Está bien Bueno, ya regresé de la casa Y aquí le dejamos A ver, a ver, a ver Te voy a minar Te voy a minar Ya, de una buena vez Tengo que minar Todo lo que pueda ¿De carajo? Acaba de caer una aquí Ok, ok, ok Está extraño Extraño ¡Volvamos a casa! ¡What the fuck is that?! ¿Qué carajo es eso?! ¿Cuánto quito esta mamada? Tiene mini arañas en su ¿Me riesgo o no me riesgo? ¿Por qué no? La verdad, ¿no? La serie está para riesgarse Y esas cositas Araña La araña que araña Muere, muere Ok, no, no No, no se ve mucho el retroceso Mierda, mierda, mierda El retroceso es muy Es una mierda el retroceso Aguanta el retroceso El hijo de su madre Eh, ¿por qué te bajaste, niño? ¡Aaah! ¡Corre a la puta madre! Pero bueno, te han comentado Sus crías Sus crías están Van a molestar ¿Dónde está? Hay una cría Por esta zona Araña que araña Araña que araña ¡Aaah! ¡WTF! ¡Ay, qué susto! ¡Uh, pay! ¡Uh! ¡Uh, sex! Ah, digo ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¿Para ir de her? ¿Para qué me sirve el pay de her? Eso quiero saber ¿Se oye como algo para potenciar tu poder? ¿Algo así? Espero que sí Araña Araña que araña Me la pelaste bien rico Pero ¡Au! ¿No hay más aquí? ¿No hay más? ¡Ay, hola ya! Si no me voy a cagar en todo Yo A parecer no Ni cada vez Muy bien Es tiempo de bajar No hay nada, ¿verdad? No hay nadie No hay nadie Esto Para acá Para aquí Para aquí A ver Vale Vale Para matar Vale Fue sin intenciones Pero Ahora Puedo joder Si te das cuenta Puedo joder Con esto ahora mismo Para invocar En la casa de alguien Y ya joderle la vida Pero ¿sabes qué? Por el momento Creo que irá En un momento A minar Ese Ir a minar Un momento Lo que pueda Ahora de hierro Me faltaría Me hace falta hierro A ver Ponlo Ponlo mis huevos Ponlo mis huevos No es nada ¿Cómo que no es nada? Yo sé que Esto es como un invocador Bueno Eso solo sé Solo sé Decoración Decoración mis huevos Para que fueran A ver Quiero estar seguro De que no me va a pasar nada No pasa ni machos de cosas No pasa nada A ver No parece No parece decoración realmente No era decoración Sabía que no era decoración Sabía que no era decoración Fíjate que lo sabía Fíjate que lo sabía Fíjate que lo sabía ¡Mamaya! ¡Me van a viajar! ¡Ah! No creo que me haga daño Estoy aquí Detrás ¡Ah! ¡Santa mierda! ¡Santa mierda! ¡Rántulas! ¡De peda! ¡Ay no mames! ¿Cómo se lo logró meter? ¡Ah! ¡No! ¿Cómo que puede acabar? ¡No me jodas! ¡No! Sube, sube, sube ¡Ah! Está por ahí, pero no se acerca para nada Es débil La verdad es que Matarla va a ser una bonita cosa para mí, pero... ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! No sé cuánto puede quitar, no sé la pregunta, ¿cuánto puede quitar? ¡No! ¡No pico nada! ¿Dónde estás? ¡Aoqueto, daoqueto! ¡Muere, muere! ¡Pesa! ¡No! ¡Me pico! Al menos estoy aquí ¡Mierda! ¡Vale mi pico! ¡Valeo pica! ¡Valeo... ¡Hacha! ¡Muere, mierda! ¡Muere, muere, hija chingada! ¡A la mano! ¡A la mano, mierda! ¡Ven, culera! ¡Dónde estás mier... ¡Mano, mano! ¡Mano, mano, mano, mano! ¡Mierda mi... ¡Mierda mi... Tienes de pig a mis heramentos en un momento! ¡Mierda! ¿Morrió? Esto es una espada Oh Oh yeah daddy I'm strong I win Ay que rico es pasar por aquí Cuando el lobo está durmiendo Lobo lobito Que estás haciendo Ay que rico Vamos a hacer esto Si necesito hacer una Vale Aquí vi una raña Vale Ay que rico estuvo eso Me asusté pero Estuvo buena pelea Así que no digo Me gustó Wtf Me dio a raña Slang y eggs Para que creo que sirve esto O barbaridad supongo A ver Spide 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 Ay no sé que más hace con esas cositas ahora Pero tengo una espada nueva Mira Bien De todo me la pelan Ahora aquí Ahora Wuuu 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 Viene mi espada Jejeje Ay que susto Me hiciera esa cosa Bueno amigo De un momento Que así es la vida De un momento One moment One moment One moment One moment Muy bien Yo me despido Porque tengo que irme ya Ya y ya Pero realmente Pero Yo me tengo que ir Y yo los veo el día de Mañana Quizás 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 mañana Quizás Yo no estoy seguro de ello Esto sigue Wow Cómo es que sigue esto Muy bien Mis hermanos Fuxi Gracias por estar en el stream Yo me despido Y los veo el día de Mañana O yo que sé Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau